Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez. Yo les doy la bienvenida y los invito a que nos acompañen en este momento de charla con Juan Pablo Marún, quien es el candidato del PRI a la Alcaldía de León. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido a Zona Franca. Muy bien, Carmen. Muy contento. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Zona Franca, por el espacio para esta entrevista. No, al contrario, pues bienvenido. Es importante, vamos casi arrancando campañas. Hay gente que ya te ubica, hay gente que no. Es importante que te presentes y eso me gustaría que hicieras. Que nos cuentes quién eres, cuál es la propuesta y qué estás impulsando en esta campaña de la elección del 2021. Claro que sí, Carmen. Como tú bien lo comentas, tenemos un poquito más de 15 días que arrancamos legalmente esta campaña por la Alcaldía de León. Alguna gente ya me conoció. Para quienes todavía no me conozcan, soy Juan Pablo Marún. Soy alcaldeado del PRI a la Alcaldía Municipal de mi ciudad, León. Soy orgullosamente panzaverde, nacido en esta ciudad hace 35 años. Hijo de zapatero, orgullosamente hijo de zapatero. O sea, más leones no puede ser. No, podría ser que más le voy a León y como guacamayas también. Y hablo cantadito. Leones. Completamente. Totalmente. Y sobre todo muy orgulloso. Amo mi ciudad. En esta ciudad he vivido, he estudiado, he trabajado. Y hoy me siento muy orgulloso, muy honrado con encabezar esta candidatura por el que además es mi partido toda la vida. Hace más de 15 años milito en el PRI. He ocupado todos los cargos políticos partidos que te puedas imaginar, Carmen. Desde líder de los jóvenes del PRI en León, a nivel estatal. Vengo de ser presidente del Comité Municipal. Y te acordarás que todo el año pasado tuve el honor de ser presidente del Comité Municipal. También en el sector público he tenido, y mi partido me ha dado la oportunidad de encabezar diferentes cargos. El último de ellos, delegado federal para Telecomunicaciones de México el 16 año anterior. Casi cinco años estuve como delegado federal. Creo que hicimos un gran trabajo, sobre todo llevando a más municipios del Estado y a más comunidades. La inclusión financiera que a través de Telecom se presta. Y renuncio a Telecom para irme de candidato a diputado federal en el 2018 por el Distrito 11, que son las zonas sur del municipio. Eso en el ámbito político. Pero principalmente he estado dedicado, Carmen, toda mi vida a la actividad profesional. Yo estudié finanzas en el Tecnológico de Monterrey. Me he especializado siempre en la parte de finanzas corporativas. Evaluación financiera de proyectos, evaluación de empresas. Hacer que las empresas sean más óptimas, financieramente hablando, que generen un mayor número de empleos. Y bueno, pues de eso vivo. La política es mi gran pasión y además creo en ella como el neno idóneo para servir a mi sociedad y a mi municipio. Y Juan, pero sabemos que en PRI a lo mejor ya tenemos un concepto de que es un partido viejo, de que son propuestas que a lo mejor ya están gastadas. ¿Qué hace un joven, que tiene cinco años, en el PRI? O sea, ¿cómo se llega a este concepto y qué propones como para que la gente cambie a lo mejor el parecer del PRI y pueda confiar nuevamente en este partido? Sí, bueno, primero decirte, Carmen, que desde que me incorporé activamente a la política partidista, siempre la aposté al PRI. Soy de los que creen en su historia, en su ideología, en sus principios. Me apasiona totalmente la visión de país que propone el Partido Revolucional Institucional. Es cierto, Carmen, hay que decirlo, que hoy mi partido pudiera atravesar un desgaste natural por tantos años en el poder y también hay que decirlo por algunos personajes que han desprestigiado en nuestra mano. Pero mira, afortunadamente esos personajes ya no están, muchos ya se fueron a otros partidos políticos. Yo vi en el PRI de León servir un relevo generacional interesantísimo, Carmen, como un servidor que encabeza la candidatura a la presidencia municipal, pero también mis compañeros a diputados federales, diputados locales que están por empezar campaña, que somos una nueva generación de políticos, que tenemos unas manos limpias, que no tenemos cola que nos pisen, que no tenemos por qué cargar con los errores que cometieron otros. Estamos conscientes de esos errores, estamos dispuestos a nunca más volvernos a repetir, pero nosotros no hemos robado, no hemos matado, no le hemos fallado a nadie. Por eso, con las manos limpias, sin cola que nos pisen y pudiendo ver a la gente a los ojos, venimos a decirles, somos una nueva generación de PRIistas, PRIistas de bien. Que hoy encabezamos el partido aquí en León. ¿Y cuál es la propuesta que tú ofreces para el municipio de León? Creo que es importante ahorita enfocarnos en la propuesta, en los compromisos, en lo que tú observas que le hace falta al municipio y puedes aportar desde tu experiencia y desde el perfil también. Con mucho gusto, Carmen. Primero decirte que soy el candidato de las soluciones y quiero ser el presidente de las soluciones. Como mi eslogan de campaña lo dice, seguramente lo has visto, con seguridad y soluciones. Porque creo que hoy la sociedad no quiere ni conflictos políticos o electorales, está cansada de eso, ni quiere propuestas, ni quiere promesas. Quiere soluciones. Soluciones para los grandes retos que enfrenta nuestra ciudad en materia de seguridad. Sería, sin lugar a dudas, el gran reto, la gran preocupación de las y de los lioneses. La reactivación económica, que es otro tema que nos preocupa. La movilidad, el agua, que León tiene una crisis fuerte en materia hídrica en nuestra ciudad, en materia de medio ambiente. En fin, son muchos los temas. Pero si me permites, yo me quisiera centrar en el tema que hoy más preocupa a los lioneses y a la seguridad. No nos debemos acostumbrar, no nos queremos acostumbrar a los lioneses a esta inseguridad, a esta violencia que vivimos. No solamente en delitos como el robo a casa habitación, el robo a comercio, los asaltos, sino el homicidio doloroso. No podemos seguirnos acostumbrando a que haya tres homicidios en nuestra ciudad. Por eso en este tema estoy proponiendo cambiar el modelo de seguridad municipal que hoy tenemos y emigrar de un modelo reactivo como el que hoy tenemos a un modelo más preventivo. ¿Por qué? Porque son pocos los recursos que tenemos, son poco menos, poco más de 2.000 policías en promedio de los que tenemos para toda la ciudad en tres turnos que no son suficientes para nuestra ciudad. Y tenemos que optimizar los recursos humanos, materiales que tenemos en las fuerzas de seguridad. Entonces, estoy proponiendo la creación de un sistema de estadística e inteligencia que con la información de todas las corporaciones, de los reportes ciudadanos, enfoquemos los esfuerzos de las policías municipales y tránsito en disuadir la violencia y no solamente reaccionar cuando ya se robó, ya se mató. Estoy proponiendo también revisar los protocolos de actuación de las y los policías porque es cierto que hay algunos policías que han abusado de su autoridad, que no han cumplido con su deber como policías. Aunque creo que son más los buenos, tendremos que revisar los protocolos de actuación de estos malos, sobre todo de las mujeres policías, para que no se repitan los episodios tan desagradables como el abuso que ha habido, sobre todo contra mujeres que se han manifestado en nuestra ciudad pacíficamente y que han sido violentadas en sus derechos. Tenemos que revisarlos. Tenemos que revisar si el modelo de capacitación de los policías es suficiente, Carmen, o no. Pensar que un policía se capacite durante seis meses en nuestra academia es de verdad absurdo. Si lo analizas con detenimiento, yo les ponía en la mañana a un grupo de empresarios el ejemplo. ¿Tú le confiarías la construcción de tu casa a un ingeniero que estudió seis meses la licenciatura o la ingeniería en este caso? Pues no. Bueno, pues los policías no se pueden seguir preparando únicamente seis meses. Tenemos que apostar por un modelo de capacitación que vaya por lo menos a un par de años o quizá que sea constante la formación, que nunca termine, que a la par con sus actividades de tierra el policía nunca deje de prepararse, implementar un programa de incentivos para los policías para que se motiven y tengan más arraigo con su corporación y con la ciudadanía. En fin, son un conjunto de cosas que en materia de seguridad tenemos que proponer. No hay varitas mágicas. No vamos a inventar el hilo negro. Creo yo que es un conjunto de acciones en materia de seguridad y todos los demás rubros, economía, desarrollo social y humano, en fin, que nos ayudarán poco a poco a ir disminuyendo la incidencia delictiva. Oye, en el tema de seguridad una palabra que a los políticos les gusta repetir y también a los gobernantes es coordinación. ¿Qué harías para tener o garantizar la coordinación en el caso de llegar a la alcaldía de León con un gobierno del Estado que pertenece a otro partido y con un gobierno federal que también es de otra fuerza política? Híjole, Carmen, mira, antes que ser político y candidato, soy ciudadano. Y yo no admito como excusa, como respuesta, el que la falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno, entre los tres órdenes de gobierno, perdón, es lo que ocasiona la inseguridad. Es que es que no puede ser. O sea, factores externos que no dependen de nosotros tendremos que trabajar en ellos, pero factores internos es que no pueden ser una excusa. La coordinación se tiene que dar sí o sí de facto y de manera obligada por los tres órdenes de gobierno, si en la federación-gobierno un partido y en el estado otro, y en el municipio otro, eso no tiene que ser razón. Los ciudadanos no tenemos la culpa y estamos cansados de que se avienten la pelotita unos a otros. Los ciudadanos quieren soluciones y conmigo esa coordinación se dará de facto, porque la política o la campaña termina el 6 de junio y al día siguiente tenemos que asumir la responsabilidad de gobernar para todos los leoneses. Así que la coordinación será una realidad en el gobierno, en la administración, no solamente para poder coordinar los esfuerzos de seguridad, sino para la gestión de recursos, la implementación y la armonización de programas, normas, todo lo que sea necesario. La descoordinación en los órdenes de gobierno por temas políticos partidistas se tiene que acabar. Oye, un tema que me gustaría también preguntarte, que yo creo que es otro de los temas que más preocupa a los leoneses, es el tema económico. ¿Cómo hacerle para la recuperación económica del municipio? Ahora con esta temporada de pandemia, en donde se perdieron muchos empleos, creo que quienes queden en puestos políticos en este 2021 van a tener que hacer ese compromiso muy grande por la reactivación económica. ¿Qué harías tú desde la alcaldía de León? La reactivación económica, Carmen, es el otro gran tema que hoy ocupa y preocupa a los leoneses. Además, no podemos pensar en que la incidencia delictiva va a empezar a disminuir si no logramos a la par, en paralelo, la reactivación económica. Por eso estoy presentando como parte de mis soluciones de gobierno un plan emergente de reactivación económica para mis primeros 100 días de gobierno. Un plan emergente integral que toque varias áreas de la administración y varios ejes. Estoy proponiendo para él de cuatro a cinco acciones que se irán aumentando e incorporando con la retroalimentación que estamos recibiendo. La primera acción será, necesitamos hacer que el dinero público de los leoneses, los 6 mil millones de pesos que ejerce León al año, se prioricen las compras en materiales y insumos para comercios, para productores, para pequeñas empresas de León. León para los leoneses. De esa manera le vamos a inyectar el flujo económico a nuestra economía y se irán reactivando de manera más rápida. Estoy también, como otra de las acciones, pensando en un programa emergente de gestión inmediata de permisos y autorizaciones para que más gente se pueda autoemplear, que muchos negocios puedan abrir sus puertas cuanto antes posible y ahí iremos generando también más gente que se vaya reincorporando a la actividad laboral y económica. Apoyos dirigidos, Carmen, para comerciantes, para productores, para pequeñas empresas que tuvieron que deshacerse de su materia prima, de sus herramientas. Fíjate, voy a los mercados y me dice mucho la gente, oye Juan Pablo, yo vendía ropa, yo vendía chocomiles, yo producía bolsas, carteras, yo no puedo regresar a la vida productiva, a la vida económica de la ciudad porque tuve que vender mi materia prima, tuve que vender mis herramientas, quiero trabajar, quiero que me apoyen, por eso este programa de apoyos dirigidos, estamos evaluando si a fondo perdido o apoyos directos, para que toda esa gente pueda reincorporarse a la actividad económica y que en paralelo la actividad económica se dé a la disposición. Muy bien, bueno pues me gustaría seguir platicando contigo, tenemos poco tiempo, pero también quiero antes de despedirnos que nos recuerdes cuáles son tus redes sociales, dónde la gente puede consultar tu proyecto y cómo puedes estar pendiente de tu agenda también. Claro que sí, Carmen, con mucho gusto, todas mis redes sociales son las mismas, con Pablo Marún, así estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, ahí todos los días subimos propuestas, videos, y muy pronto presentaremos ya una página, un portal especializado en describir cada una de estas soluciones de gobierno, y con mucho gusto invito a las celuloneses a que nos sigan a través de ellas. Pues te agradezco mucho que estés aquí en Sonar Franca, y te invito después a volver a acompañarnos para platicar un poco ya más cercano a la fecha de la votación del 6 de junio, también pues para hacer un recuento de cómo te ha ido la campaña y cómo ves el panorama a unos días de la televisión. Carmen, le agradezco, soy yo contigo, con Sonar Franca, y nos estaremos viendo aquí las veces que nos inviten para seguirles platicando de otros temas como el agua, como la movilidad, como el medio ambiente, y que cada día los luneses conozcan más de la que queremos, es la mejor opción del gobierno para los luneses. Muchísimas gracias. Gracias Carmen. Y muchísimas gracias también a usted por acompañarnos en esta zona de entrevista, yo soy Carmen Martínez y te invito a que continúe pendiente de todo nuestro contenido en sanafranca.mx.